La deforestación en el Amazonas Alcanzó con Bolsonaro su mayor nivel desde 2008 A pesar de las alarmantes cifras El gobierno brasileño quiere desarrollar y fomentar todavía más El potencial económico de la región Las críticas internacionales se ciernen Sobre las políticas medioambientales de Brasil Preocupa el aumento de ocupación hospitalaria Y se aplicarán 20.000 pruebas diarias contra el COVID-19 Ciudad de México está aumentando las pruebas de COVID-19 A 20.000 por día Ya que las camas de los hospitales Para atender a los afectados por el virus Se han llenado rápidamente